este si es 38 hay como 4 cuáles hay varios que están buenos aquí tengo 4 aquí que no se han implantado de los más hicos este está bonito este ya está está viejón eso era de los de orreña pues eso ya no son de orreña esta tierna de orreña se levanta más rápido veo que uno cae como ah ese es donde el galón que tiene gabino esa es de la parte no nacieron acá no el cafecito el pasto y la vaca pues que no me da mucha leche ese negro está bonito pero no quieren negros ¿verdad? ¿quieren? rojos no yo sé negros también como que se ven muy musculosos los negros así vio los otros si se ven así como muy marcados así son el tipo brazos pero no más pero no más pesado los negros ¿no? se dieron cuenta que no más pesado los negros porque eran sardos pero no va a pesarlo ¿sí? sí tenía más de seguro sí sí parecía chavos chavos poli ¿por qué no llenas de agua? agua el rayo Este es el rayo ¿Cuál? Este es roberro que vaya No, 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 ese Este pintito El negro Este es el grango que está caminando Es el grango Oye, hay mucho rayero Creo que los están dando los grangos rayeros Los grangos le están dando los rayeros Pero además eres poco Ahorita con el pinto Es puro pinto Este también es el solero Este es el solero y el rayero Ese es usted también Ese que va a brincar ¿Ese rayero? A mí me nace mucho rayero Sí, sí, creo que hayan cinco ocas Sí Sí Creo que andan todos extremos Los carincos ya ¿No? ¿Para visitar algo? ¿Las plenas de el pez en el que tiene? Sí Sí, le digo que ahorita Hay que meter pero panacur El tomado El que se va directo al Al No, no, ya No, ya Ya ha dejado cuatro No, ya No, ya No, ya Eso no Ya Los que pesamos la otra vez Ahí nos tiene Como este También es un sapo Vamos a ver el parro Vean cómo tiene la atmósfera